Claro que sí, en esta oportunidad, Alison y amigos, le damos el paso a Adriana Peralta, a propósito de que anoche, en los exteriores de un centro comercial en el norte de la urbe, balearon a dos personas. Adriana, ¿cuál es el estado de estas dos personas? ¿Murieron? ¿Están malheridas? Cuéntanos detalles. Te cuento, ¿qué tal? Luisa, Alison, amigos televidentes, en efecto, una situación que causó horror, pánico, podría decir, en los exteriores de un centro comercial ubicado en el norte de Guayaquil. Ocurrió entre la avenida Francisco de Arellana y ya de esta parte que corresponde a un motociclista. Su esposa, que había empezado. Y ese habitante fue a... Contacto con Adriana Peralta, pero tal vez y un poco solo para resumir, regresaremos con ella en breve. Lo que fue una, dos personas baleadas en los exteriores de un centro comercial. Figúrense ustedes, Alison, nuestra querida productora y amables televidentes, yo estuve anoche en ese centro comercial y habré salido 20 minutos antes de que se produzca esta balacera, este ataque a bala, este ataque a mano armada contra dos personas en los exteriores del centro comercial. Había ido porque necesitaba retirar unos trajes que había dejado reparando. Y no me imaginé, cuando llego a casa, veo la información en las redes sociales y créeme que sentí mucho terror y pánico porque en realidad uno ya no está seguro en ninguna parte. Figúrate tú con este tema de las víctimas colaterales, en donde un impacto de bala puede caerle a un cristiano que no tiene nada que ver en el asunto. ¿Qué te parece si ahora sí vamos a retomar el contacto con Adriana Peralta para que nos diga qué fue lo que ocurrió exactamente? Y nos dé todos los detalles. Adelante, Adriana. Sí, bueno, como les mencionaba, el blanco de los criminales era este señor que se encontraba afuera del centro comercial en su motocicleta esperando a su esposa que salga después de hacer algunas transacciones. Pero como ya es de conocimiento público, ahora estos delincuentes, los criminales no están viendo absolutamente nada. No importa si hay niños, no importa si hay mujeres o adultos mayores. Entonces simplemente llegaron, abrieron fuego y sí cumplieron con su objetivo que es de impactar o atacar a este hombre. Pero en medio del caos también una mujer recibió un disparo en su hombro. Se conoce que el estado de salud de ella es estable. Ella se encuentra bien porque no comprometió órganos vitales. Mientras que este señor sí recibió disparos a la altura de su cabeza, a la altura de su rostro, por lo que fue trasladado a un hospital cercano con pronóstico reservado. Déjenme decirles, según la Policía Nacional, el sujeto o la víctima sí registraba antecedentes penales. Momentos de mucho dolor se vivieron cuando ya la señora salió del centro comercial y se encontró con esa cruenta, terrible escena. Allí varias personas que también se encontraban en este sitio evidentemente se asustaron por el sonido de los disparos y por lo fuerte que fue esa escena, ya cuando vieron, en realidad no se podía hacer más hasta que llegaron los paramédicos y este hombre fue trasladado a una casa asistencial. Para conocer más detalles, no sé si a esta hora de la mañana ya vamos a rodar la nota periodística o si no, más adelante les presentaremos más detalles. Ahora mismo, vamos a ver entonces el reportaje. Mucha atención. Los disparos se escucharon en los exteriores del centro comercial, generando temor entre los clientes y peatones que se encontraban en el lugar. Una persona recibió varios impactos de bala a la altura del rostro, mientras que su conviviente había ingresado al sitio a realizar unas compras. La víctima estaba esperando a su esposa. Los sujetos llegaron en una moto, abrieron fuego sin contemplaciones. Todo ocurrió en la avenida Francisco de Orellana. Es una pareja, se encontraban acá, mientras la ciudadana de sexo femenino ingresa, su conviviente aparentemente le esperaba fuera en una motocicleta. En ese momento, pues llegan dos personas de una motocicleta y propinan algunos disparos de arma de fuego, los cuales impactan aparentemente en el rostro. El herido fue trasladado hasta una casa de salud. Empezaron con las investigaciones respectivas. La policía había encontrado algo. El pronóstico de la persona masculina, que tiene los dos impactos, aparentemente dos impactos, es reservado, igual está ingresado a una casa de salud. Registra dos antecedentes penales, el uno por robo y el otro por tenencia ilegal de armas de fuego. Pero aparte de todo, una mujer también fue herida en el suceso, la misma que fue trasladada hasta un hospital cercano. Producto de esta ráfaga de tiros, hay una persona herida colateralmente, una ciudadana de sexo femenino, la misma que fue trasladada inmediatamente hasta una casa de salud. Nos indican que tiene una herida a la altura del hombro y que su estado es estable. Informó Julio César Saona. Hasta el momento, cuando son las 5 de la mañana con 58 minutos, no se tiene alguna actualización. El último reporte policial fue que este hombre quedó gravemente herido. Lo llevaron hasta una casa asistencial donde recibió atención médica, mientras que la mujer evidentemente está fuera de peligro. Y se iniciaron las investigaciones, por supuesto, aunque ya las autoridades tendrían una hipótesis, por lo que el hombre, como bien escucharon a la autoridad las declaraciones de la Policía Nacional, registraba antecedentes penales, pero de igual forma todo tiene que ser esclarecido. También queremos darles a conocer los titulares de las noticias que hemos preparado para ustedes. Amigos, presten mucha atención y a esta hora de la mañana. Adelante.